Hoy más que clases, la idea era que ustedes conversaran conmigo, quizás algún feedback acerca del avance de cómo van con el proyecto, si tienen algún otro comentario, en fin, cuéntenme muchachos si ese es el caso. Bueno, primeramente, buenas tardes, Arturo. Fíjese que nosotros necesitamos hacerle algún comentario sobre nuestra propuesta. Nosotros hemos investigado y hemos ido entendiendo cómo es el proceso de la plataforma o la infraestructura de la plataforma que hay como datos. Bueno, al principio nos fuimos así como empezando desde cero, ¿verdad? Pensando en el diseño, en el hardware y todo eso, vimos muchas propuestas ahí que están planteadas buscando en Google Scholar sobre, no necesariamente sobre los cuatro casos que usted menciona, pero sí, ahí vimos una biblioteca donde se iba a subir libros y un montón de cosas más y toda la infraestructura que se debe montar para la biblioteca. O sea, cómo calcula la memoria, los gigas, el equipo que él propone, que es un servidor Play, y entre otras cositas más que él menciona, y habla de cómo sería la interfaz, el diseño de la plataforma, cómo se vería, también explica también cómo desarrollarla, o sea, cómo programarla y todo eso. Pero también nos fuimos por la oferta libre, ¿verdad? O sea, en vez de invertir, qué tal si hay alguien que nos ofrece el servicio, ya la infraestructura ya montada, nosotros solo ir y hacer lo que hay que hacer. Entonces teníamos esa también, ¿verdad? Por ejemplo, vimos la opción de Firebase, Angular, que ellos ya te ofrecen ya la infraestructura, o sea, ya no tienes que invertir en el servidor, no tienes que invertir en el disco duro, ni nada de eso. Y ellos ya solo te dejan montar tu proyecto y echarlo a andar, y de una forma gratuita. Entonces, la pregunta aquí que yo quisiera hacerle es, nosotros podríamos proponer una oferta libre, o sea, software libre, o sea, el repositorio sería, o sea, toda la información quedaría almacenada en el servidor de Firebase, y la gestión del análisis, de subir información, bajar información y todo eso, se gestionaría a través de la plataforma, sin ningún costo. Yabaki, me hablaste un poco en el ángel, Germán. Estabamos hablando de que te has ido por el caso de estudiar cómo implementar un repositorio en una universidad. ¿O te entendí mal? Sí, ese fue el caso que revisé. No, insisto, en general lo que me describes está bien. Yo dudo mucho de que alguien te vaya a dar de gratis tanto espacio. Pero, bueno, me puedo estar equivocado, obviamente. Pero a mi experiencia me dice que no. Esa que puede ser quizás la parte en la que tienes que revisar. Me has mencionado Angular y Firebase, hasta donde entiendo esto son frameworks para crear cosas. No lo estoy simplificando, pero para darte un ejemplo, es como que tú me digas, mira, conseguí WordPress. WordPress es un CMS, o en inglés sería un Content Manager System. Ustedes saben bastante bien de eso. Pero, ¿qué quiero decir? Tendrás que colocarlo en alguna parte. Ten en cuenta eso. Yo estoy tratando de rescatar aquí en mi browser la spreadsheet que les compartí. Entonces, para responderte a tu pregunta, yo siento que lo que me has descrito cualitativamente, pues, está bien encaminado. Solo diría lo mismo que les dije la semana pasada, que es, en algún punto, respecto a las tecnologías y eso, paren. Porque si no, van a entrar en un agujero de estos, como dicen, de conejo, de Alicia, del que no van a salir, porque van a encontrar muchísimas cosas. Entonces, en algún momento ustedes dicen, bueno, esto es una estimación basada hasta acá. Porque ahí, insisto, la visión de ustedes es más holística. Que si les da tiempo de ir a los detalles, perfecto. Pero una vez que tengas esa visión, sí puedes ir a los detalles. No sé si me entiendes. Sí, exactamente, Arturo. Estábamos viendo eso. Queremos conocer primero la estructura bien. ¿Qué es lo básico que yo necesito para poder montarla? Estábamos viendo otro documento de Means Leader, donde propone alineamientos generales para crear un repositorio digital institucional. Y da como una guía de cómo empezar de cero, cómo escoger tu software, cómo escoger tu hardware, cómo diseñarla, cómo hacer la gestión. Porque también lleva una gestión legal de registro para que tu repositorio aparezca en los buscadores, en los motores de búsqueda. Si quieres que salga ahí, tienes que hacer, como registrarlo. Bueno, por ahora, disculpa que te interrumpa, por ahora, tú imaginas tu propia universidad en la que estudias o en la que has estudiado. O sea, es un recurso para ellos. Obviamente, si más gente puede acceder a ellos, genial. Hay universidades que inscriben sus revistas o sus repositorios, como tú bien has dicho, dentro de un sistema, yo no sé si llamarlo jurídico, porque creo que estoy súper equivocado, porque no sé ni cómo se llama. Pero que tal revista está, es indexada, perdón. ¿Sí? O sea, entra alguna base de datos y hay cierto proceso para poder publicar un artículo allí, incluso cuando sea interno de la universidad, y quiere decir, no porque sea el profesor X o la profesora Y, puedes publicar, sino que igualmente tienes que pasar por un proceso de revisión, de tal manera de que la revista tenga ciertas características, o la publicación, o el repositorio, para que el resto del mundo diga, mira, si esta publicación aparece en esta revista, cuenta como publicación. Disculpa que se me fue por la tangente, pero lo que quiero decir es, eso usualmente algunas universidades lo hacen. Yo no lo había pensado, porque no lo había pensado, así de sencillo. Puede ser una opción, pero una vez más, tú puedes plantear eso, aunque no es necesario, insisto una vez más, las universidades usualmente publican cosas, revistas, libros, guías de laboratorios, las tesis de grado de los estudiantes, y este tipo de cosas, pues, tienen legitimidad porque fueron producidas dentro de la academia. Pero no quiere decir que tu tesis de grado, por esta publicada en la universidad mía, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, en Venezuela, constituye una publicación per se. No es cierto. Y en la mayoría de los casos, no es el, hasta donde yo sé, no es el caso. O sea, tu tesis tiene que pasar después por una revisión extra. De hecho, una tesis no es usualmente una publicación porque tiene muchísimas páginas. Ya por ahí, lo que puedes hacer con una tesis usualmente es convertirla en un libro. Pero no es, no cuenta como una publicación para uno, pues. Pero insisto, no, disculpa que te interrumpí, pero eso sería como un agregado extra a lo que yo había planteado. Entonces, omitimos esa parte. Si tú ves que está bien, o sea, insisto, lo que a mí me, lo que me ha pasado antes, insisto, a mí me asusta, es que a veces se van como en una sola línea, sobre todo cuando somos muchos más científicos e ingenieriles, y me pasa a mí, o sea, me voy por a tal línea, y a mí mis jefes son los que me regresen. Es decir, muy bonito todo, pero yo necesito una visión más alta, más a lo que en inglés se llama, ya se me olvidó incluso las palabras en los dos idiomas, pero más alto de nivel, ¿sí? Después uno va a estos detalles. Obviamente, insisto, es importante decir, bueno, nos vamos a decidir por tecnología abierta, no solamente porque es barato, sino porque quizás a largo plazo así asado. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en la vida real, trabajando en un proyecto que se llama Escape. Y les voy a dar este ejemplo. Bueno, sígueme diciendo si me tienes algo más que decir, y así lo voy buscando yo. No, o sea, bueno, lo que le estamos compartiendo es eso, ¿verdad? Lo que hemos investigado hasta el momento. Bueno, en todas las propuestas que revisé, siempre hacen una descripción de la plataforma en cuestión de funcionalidad. No muestran código ni nada, sino que explican que esta va a ser la estructura, va a funcionar de esta manera, esta y esta, va a ser codificada, o desarrollada en cierto lenguaje, bajo estos criterios. Cuando hablan de la plataforma en sí, ¿verdad? ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Cómo es que va a mostrarse el contenido y todo lo demás? Después hablan del hardware. Del hardware hablan de, bueno, estamos pensando en tantos usuarios a la vez. Exacto. Entonces, el servidor tiene que tener la capacidad tal, tal, para que varios usuarios a la vez puedan acceder al contenido y hacer varias acciones a la vez. Claro. Entonces, habla de un requerimiento ahí. Técnico, pero exacto. Pero a alto nivel. También calcula la memoria, el contenido, hasta donde nuestra estimación, según todo lo que hemos calculado es un tera, ¿verdad? O sea, solo para subir contenido. Entonces, se proponen tanto para tanto tiempo. Y así va. Exacto, exacto. Porque, por ejemplo, cuando tú vienes, si tú haces algo así, y insisto, una vez más, si tú estás en un laboratorio de estos, en los que yo trabajo, empiezo, no, mira, y resulta ser que Huawei tiene esto, me van a hacer así desde atrás, como que no nos interesa. Digamos, y algunas veces no solamente no les interesa, ese no es problema mío, ni de ellos, sino de un, de otro, ese es trabajo a veces de otro. Lo que yo tengo que darle a otro, es decir, mira, si tú pretendes tener cierta cantidad de usuarios, este es más o menos el alcance de memoria que tienes que tener, de repositorio, memoria quiero decir de almacenamiento, ¿sí? Quizás, almacenamiento al máximo que tú puedas tener, y bueno, imagínense que todos los usuarios, todos al mismo tiempo llenan su, su espacio máximo, bueno, ese es mi máximo, y aparte le subo un, qué sé yo, un 10%, 20%, como para tener alguna especie de, 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 de flexibilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, esto es el máximo, porque ¿qué va a hacer esa otra persona? En una vida real, una vez más, va a haber un proceso de licitación donde van a hacer a ciertas compañías, mira, se necesita esto, esto y esto y esto, hazme tú la mejor oferta que tengas, ¿sí? Y ese proceso va a Huawei, a HP, a Intel, a la, la quien sea, y ellos serán quienes después le envían a uno una factura, una cosa, mira, esto es lo que yo creo que es, tú pones las cuatro frente tuyo y escoges la que mejor, no solamente a veces es precio, a veces el precio es quizás un poco más alto, pero ellos dentro de la, dentro de su oferta, también te dan soporte, dice, mira, nos puedes llamar a las tres de la mañana, que ahí vas a tener un técnico para arreglarte la cosa, mientras que quizás la más barata dice, mira, una vez que tenga el hardware, ese es problema tuyo, y eso puede ser también un, pero digamos, a ese nivel de detalle, se llega a eso, en un paso subsiguiente, ¿sí me entiendes? Entonces lo podemos dejar hasta ahí, solo proponer. Claro, claro, insisto, si tú por alguna, porque por ejemplo, una vez más, a veces yo, yo estoy, una vez más, estoy tratando de crear un, un portal, para agregar recursos, recursos que ya existen en otros sitios, que ya otras universidades, otros laboratorios, están proveyendo, y lo que el director de laboratorio, me ha propuesto, me ha propuesto, no, me ha pedido que haga, es mira, ¿cómo muestras tú esto, en una manera coherente, y en un solo sitio? ¿Sí? Y una vez más, a ellos, que son personas además, muy ocupadas, ni les importa, ni cómo, si es libre, si no es libre, en un momento es, mira, esta es más o menos mi idea, y después yo la voy a tener, aterrizando, y voy describiendo, el porqué, entonces, pero a veces, o mejor dicho, aun cuando, mi propuesta, es de alto nivel, yo igual reviso, por ejemplo, estamos trabajando, o mejor dicho, ellos, las plataformas, que están, para analizar datos, son más que todo, Jupyter Notebooks, de uno u otro sabor, pero, más o menos todos, se están decantando por ahí, entonces yo voy y veo, también, qué está haciendo, Google Colab, por ejemplo, se parece mucho, pero no es un Jupyter Notebook, pero se parecen bastante, qué está haciendo IBM, IBM también provee, de cálculo, de este, que parece Notebook, qué está haciendo Microsoft, con Azure, qué está haciendo, Amazon, tiene este servicio, o no, no sé, y entonces, sí veo algunos detalles, entonces, yo por ejemplo, le digo a él, mira, pero no me voy a los detalles, pero insisto, digo, pero igual, yo revisé estas tres, cuatro compañías distintas, resulta ser, que aparte de Google, los que proveen Notebooks, son Jupyter Notebooks, o sea, ellos no, ellos, y esto fue la vida real, de lo que yo estoy haciendo, en mi trabajo, no sé si estoy absolutamente, en lo cierto, pero es mi investigación, es, se han decantado por Jupyter, es decir, no han creado el suyo propio, Google es el único que ha creado, porque él le ha comprado, estos productos, por ejemplo, Kaggle, que seguro lo han escuchado, que es aquel que, eh, servicio que uno, puede competir en, hackatones, para, sobre todo, cosas que tienen que ver con Machine Learning, me imagino que lo han escuchado, ¿verdad? O no lo han visto nunca, eh. Bueno, sí he escuchado los hackatones, pero sí, de ese en especial. Hay, hay una plataforma que se llama Kaggle, quizás lo estudie, mi pronunciación no es la mejor de todas, se las voy a poder dejar aquí en el chat, pero, ¿por qué me, por qué me vengo yo a este, a este paso? Ya, ya de, ya si ustedes abren la, la, la página, lo primero que te monta, le parece es, una descripción, y una gif, de una cosa que aparece en Jupyter Note, de hecho, es muy parecido en Jupyter Note, estas son compañías que ya crearon, pero entonces, lo que quiero decirte es, que mi director, que jamás, creo yo, a menos que no tenga nada que hacer un día, va a correr un notebook de esto, yo lo que le tengo que decir es que, desde mi punto de vista, ya habiendo visto IBM, habiendo visto Microsoft, habiendo visto, lo que hace, Google, etcétera, la gran mayoría, al final, yo lo voy a decir, desde, visto desde lejos, toda esta gente, está haciendo un notebook, en más o menos medidas, un colorcito acá, una cosa allá, que la celda se corre así, que esto corre asado, esos son detalles prácticos, de cada plataforma, pero desde, desde, desde lejos, son notebooks, y eso es lo que a él le, le importa, yo voy a proporcionar, una manera fácil, de poder visualizar, esos diferentes notebooks, para poder yo decir eso, o sea, esa línea, es decir, todo el mundo está haciendo notebooks, punto, si tuve que haber ido a los detalles, o sea, tengo una data que me respalda, que fue que yo fui a cada uno, de estos servicios, y me di cuenta que es cierto, lo que le estoy diciendo, o sea, de todas estas compañías grandes, entonces, yo puedo respaldar eso, con una slide, una slide extra, mira, IBM, etcétera, etcétera, toda esta gente, está usando notebooks, en más o menos medidas, de hecho, Kaggle, es una compañía, de Alphabet, entonces, una vez más, cuando yo presento esto, no doy todo ese montón de detalles, pero si tengo de backup, y sé que estoy diciendo algo, que hasta, insisto, hasta donde alcanza mi investigación, es cierta, porque fui y lo vi, no sé si eso tiene sentido, lo que estoy tratando de decir, o sea, si tú afirmas algo, es porque has visto un montón de cosas, o al menos has tenido ciertas, y eso lo puedes poner en algún punto, ¿sí? Lo que quiero, lo que quiero decir, es que con eso, con esa investigación que ustedes han hecho, yo vengo, con una conclusión mucho más definida, y la conclusión, por ejemplo, para lo que yo le estoy diciendo, el caso que le estoy diciendo, que es, de hecho, parte de mi trabajo hoy en día, es decirle, a mi director del laboratorio, mira, todo el mundo está corriendo, no bus, y ya él entiende, porque bueno, él sabe lo que es un no bus, insisto, esta persona no se va a poner en la vida jamás, a menos no lo creo, a correr una cosa de estas, pero es importante, pero él sabe de lo que estoy hablando, entonces, una vez más, uno seguramente va a tener que ir a los detalles, para poder, defender su propuesta, o defender sus conclusiones, o defender su resumen, y gracias Arturo, o sea que, podemos comentarle, las dos opciones, solo el comentario general, y a qué conclusión llegamos, claro, claro, porque insisto, si por ejemplo, una vez más, y yo usaría lo que conozco, por ejemplo, tú estás ahí en Honduras, bueno, mira, hazte la idea, de que estás haciendo esto, para una universidad que conoces, sí, con los más o menos, con los parámetros, que ya habíamos conversado, en la spreadsheet, que, que les, que les di, que ahora no encuentro, pero insisto, yo lo que hago, es que eso, me imagino, que es un caso, que yo estoy produciendo, por ejemplo, hay una cosa, que a mí me, eh, otro caso, de la, de la vida real, es que yo suelo hacer, websites, varios, tengo un montón de ellos, pero son muy sencillos, son cosas, siempre trato, de que, obviamente, sea lo más, agradable posible, porque así sea un website, de algo, súper científico, etcétera, tiene que ser algo, a que la gente, no le dé pavor, o, o asco entrar, y los científicos, tendemos a hacer cosas, más o menos asquerosas, y quiero decir, nosotros queremos ponerlo, todo al frente, y eso termina apareciendo, la sala de control, de un, de un avión, con 8000 botones, y palancas, etcétera, y obviamente, después, lo que se llama, el onboarding, el poder, llevar a la gente, y enseñarle, que se puede hacer, es una, pesadilla, entonces, usualmente, trato de dar un paso atrás, y digo, que me gustaría a mí mismo, conseguir, que no me parezca, abrumador, y una de las, por ejemplo, una de las cosas, que, que hace Google muy bien, que Amazon hace muy mal, a pesar, bueno, lo que pasa es que Amazon, es mucho más barato, pero Amazon tiene una, interfaz gráfica, desde mi punto de vista, muy feas, muy, muy, aparatosas, hay un montón, de botones, y por eso, tienes que certificarte, en 10 mil cosas, que los esos certificados, no son otra cosa, que, tú, le dices a tu futuro jefe, mira, yo, me aprendí, todo esta, interfaz, de usuario, no es otra cosa, que eso, es un entrenamiento, de una interfaz, que es muy pesada, y que por alguna razón, ellos no han querido mejorar, sino que dicen, bueno, como sabemos que somos famosos, como sabemos que la gente, quiere trabajar para nosotros, o con cosas de nosotros, nosotros, inventamos estos certificados, le hacemos creer a la gente, de que, de que, gracias, que, que es cierto, pero, insisto, un marketing allí, que con esto, tienen cierta legitimidad, pero no es otra cosa, que un onboarding, a nuestros propios recursos, y eso es básicamente, desde el punto de vista, de alguien que hace, interfaces gráficas, insisto, si sea para científicos, para ingenieros, no estamos hablando, de un juego, ni de, ni de Facebook, sino algo, para profesionales, no es otra cosa, que mi ineficiencia, para crear una interfaz gráfica, intuitiva, me hace tener que crear cursos, para que la gente aprenda, a usar mi interfaz gráfica, si me entienden, si, 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 y eso, y eso, por ejemplo, bueno, una vez más, Google también tiene cosas así, pero es menos, eh, insisto, ahora, porque hay cierto, y, y tienen valor, no, no, no lo estoy menospreciando, pero, eh, esta cosa de certificación, empieza a aparecer, eh, más ahora, porque la gente, lo puede poner, el link el link, decía, mira, me certificé en Google, etcétera, y ahora mira, los de Google 60, dice, mira, nos gastamos, los millones, en diseñadores, de interfaz gráfica, pero resulta ser, que la gente, le gusta certificar, entonces, vamos a crearnos, también, nuestro certificado, pero las interfaces, son muy distintas, son mucho más sencillas, una de la otra, eh, y ya se me olvidó, que venía yo, con todo esto, ah, a lo de los websites, entonces, una de las cosas que yo hago, es que usualmente trato de hacer websites, que otros puedan editar, sí, que otros puedan editar, te estoy hablando de que yo tengo estudiantes, eh, a los que, digamos, trabajan conmigo, con un par de semanas, de 15 años, son estudiantes de bachillerato aquí, ok, 15, 16 años, es el, entonces, yo necesito, no es que yo necesite, pero mi filosofía es, yo, tengo que crear algo, que si yo tengo un estudiante, un muchacho de 15 años, con las personalidades que tienen los adolescentes, por cierto, que son, no les gusta decir nada, eh, y va a estar dos semanas, y yo quiero que él haga algo en el website, sí, dada esa premisa, de ahí empiezo yo para atrás, y bueno, a veces consigues cosas, para hacer websites, que son mucho más complejas, que si la cosa flota por aquí, y se ve bonito por allá, pero esto no lo va a poder editar, un chico de 15 años, en dos días de entrenamiento, yo necesito algo, entonces, lo que termino haciendo es, cosas a veces mucho más sencillas, pero, que el onboarding, una vez más, que yo hago que otras personas trabajen en el website, sea mucho más sencillo, esa es por ejemplo, una de las cosas que, me gustaría que ustedes tuvieran en cuenta, en estos proyectos, y quiero decir, que van a haber usuarios, que van a querer subir, eh, subir cosas, que van a querer, obviamente, los que hacen investigación, etcétera, entonces, eh, a veces, hay cosas que se venden, que son muy bonitas, pero que hacen muy difícil, el insertar a un nuevo usuario, eso puede a veces, ser parte de, del proceso de decisión, entonces, yo digo, mira, yo tengo este software, por ejemplo, muchos de los websites que yo hago, los hago en una cosa que se llama Hugo, un framework que se llama Hugo, eh, por aquí, por ejemplo, hay uno que está roto, oye en eso, y, y Hugo, entre otras cosas, lo que hace es crear websites estáticos, a partir de Markdown, y Markdown es algo que yo le puedo enseñar a un chico de 15 años, ¿sí? Pero también le puedo enseñar a un investigador, de 50 años, que no está para, 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 o que se va a sentir incluso un poco, eh, quizás asustado, o abrumado, decir, mira, yo tengo mucho tiempo, experiencia como investigador, para que tú me pongas ahora a hacer websites, no, la idea es que ellos sean capaces de editar sus propias cosas, lo que quiero decir, entonces, ¿a qué vengo yo con toda esta historia? A que a veces decido tener tecnología, de, de, de cierto tipo, para hablar en genérico, porque quiero que además otras personas, ayuden, ¿sí? porque si no, serías tú solo el que sabrías el sistema, y eso, y eso tampoco a veces es muy escalable, quiero decir, entonces, por ejemplo, insisto, este, este comentario largo lo hago porque, a veces hay tecnologías libres, que son difíciles de hacer, eh, de escalar, es decir, que otros sepan lanzarla, y, y otras que no, otras que básicamente, por eso es que son tan, más populares. Yo estaba buscando, bueno muchachos, no sé si hay otro comentario por allí, yo estaba buscando, les quería mostrar algo, no sé si es acá. ¿Todo bien? Por ejemplo, aquí, no sé si ustedes están viendo mi pantalla, eh, no vamos a ir a los detalles, porque aún, aún no tengo que revisar, pero este es precisamente la misma asignación, bueno, los chicos tuvieron mucho menos tiempo, eh, con los estudiantes de la conga, y los, que no son tampoco tantos, aquí, creo que me faltan un par por entregar aún, pero este es el trabajo de, de ellos. Eh, el deadline era, ayer viernes, para, para entregarlo. Cancillo, ok. Eh, entonces estaba aquí espiando esto, uno de ellos. Eh, como ven, por ejemplo, Eliana, se, se decantó, fue por hacer, un, un documento, ¿sí? En vez de, en una presentación, sistema operativo, software de la aplicación, hardware, almacenamiento de datos, eh, insisto, yo, ni yo mismo lo, lo he visto, porque hasta, ayer era, bueno, noche, para, para ellos, para ustedes, era la entrega, entonces, pero es algo de este estilo, en este caso, insisto, Eliana, se decantó, fue por hacer, eh, un documento, peor, peor porcentaje, es la manera más o menos, adecuada de hacerlo, como hablamos, hablamos de 100 monedas, era por decir un número, pero era decir, tienen un budget, tienen que repartirlo, eh, y el por qué, entonces, aquí hay un par de, conclusiones, las veré con más calma, pero sé que, por ejemplo, podemos elegir a otro, de los chicos, eh, quizá, no, Jennifer, también es de la clase de personas, que hace, que hace documentos, digamos, los estudiantes, ya los, ya los conozco, varios de ellos, hace, hace tiempo, Mildred, puede que haya hecho una presentación, puede ser, eh, no, también hizo, también hizo un documento, quizás, quizás todos, quizás todos hicieron documento, ahora que no, bueno, si se me falta que me entreguen un par, pero, le di un pequeño chance hasta hoy, vamos a ver, a la noche, en Colombia, ah, mira, aquí, Nicolás, sí parece que hizo, aunque no sé por qué, puso, loquito, córrense, pero bueno, ahora hay que leer, qué fue lo que quiso hacer, y, y, y lo hizo en inglés, que también está bien, ¿cómo vamos chicos? ¿alguna otra pregunta? Mientras yo sigo espiando. Hola, buenas tardes. Buenas. Y así que yo y, mis compañeros que, eh, tomamos la idea de una startup, y, bueno, por ahora, lo que llevamos es que la idea que teníamos de hacerlo, como que si fuera un perfil de proyecto, como ahí dicen la parte de tarea, de que sería, podríamos hacerlo como una idea que, que, que quisiéramos vender, entonces, lo estamos desarrollando de esa manera, como que si fuera un perfil de proyecto, no sé si, si eso estaría bien, pero entonces, cambiamos, déjame tratar de entender, ¿tú estás proponiendo la startup, o el producto de la startup? Una startup que se basaría en ofrecer servicios de análisis de datos. Ok, ok. Es más o menos distinto a lo que yo había planteado, pero me interesa la idea, me interesa ver cómo queda, o sea, que yo, yo te diría que sí, que si quieras por ahí. Ok. Entonces, la otra consulta sería que, como usted dijo, de que, bueno, teníamos la idea de, revisar, porque queremos que todos, utilizarse los servicios en la nube, pero, usted anteriormente comentó que, no era tan necesario. Disculpa, más como un perfil de proyecto, que también agregar, íbamos a decir, ocupamos 30% para infraestructura de cómputo, pero entonces, queríamos, también colocar, más o menos, precios, pero usted dijo, que anteriormente, como que no era tan necesario, que dijéramos, ay, Microsoft Azure, el servidor, elástico, o aletán, y cosas así. Entonces, solo lo dejamos como, como la idea. Una vez más, si tú lo tienes, yo lo colocaría. Yo no, yo no tiraría esa información, porque me parece valiosa. Quiero decir, si tú tienes, por ejemplo, no sé, fuiste a cada uno de estos sitios, y te diste cuenta, que la combinación, B y C, estamos hablando cómputo, memoria, no sé, lo que quieras que hayas agarrado, en esa canasta de compra, digamoslo así, y tienes, tres comparaciones, de tres grandes, de estos proveedores de servicios, eso, eso ya, eso sería genial, ¿sí? Porque al final tendrías un precio, y bueno, ¿qué tan lejos están uno del otro? Te doy otro ejemplo, de la vida real. Yo estoy buscando, eh, una compañía, para, o un profesional, tiene que ser, pero sea, un autónomo, para hacer subtítulos de videos, ¿sí? Los, los captions, de los videos, de videos que son tutoriales, dentro del experimento Atlas, es decir, son básicamente presentaciones, que dio un montón de gente, tengo algo así como, tenemos algo así como, 40 videos, de presentaciones, unas son 10 minutos, otras son 40, y la idea es que tengan, subtítulos, de lo que ha dicho la persona, la persona, todo está en inglés, lo que va a estar abajo, va a estar todo en inglés, un proyecto, bastante, digamos, súper, súper, directo, pero igual, me pasaba lo mismo, tengo que conseguir, quien lo puede hacer, entender que de verdad, o mejor dicho, asegurarme de que la persona, entendió lo que yo le estoy diciendo, porque una cosa muy distinta, es tener subtítulos, y es, que, que sean pegados al video, y otras aquellos, como unos que uno coloca en YouTube, que uno los quita y los pone, ¿sí? Y yo necesito esos, los que uno quita y pone, porque es un proyecto, de accesibilidad, o sea, si yo tengo a alguien, que escucha y ve bien, esa persona, bien puede, querer quitarlo, pero si tengo a alguien, que no escucha, eh, bien, o que, o que por ejemplo, muchos de los acentos, incluido el mío, a veces son muy duros, y, y tienes al japonés hablando, pero tienes al venezolano hablando, y, y aunque, en principio, sí, todos hablamos en inglés, para personas que están empezando, el experimento, puede ser bastante confuso, y son palabras muy técnicas, entonces, si tienes una ayuda, abajo, o repitiendo lo que está diciendo, ah, mira, ahora sí lo entendí bien, sí, como cuando uno quiere entender una canción, y la entendió mal, hasta que, hasta los 10 años después, que me pasa todavía, dicho esto, conseguí, cuatro, personas, o cuatro compañías, que hacen este servicio, uno me dio un precio, algo así como a 5 euros por minuto, otro me dio 4.2 euros por minuto, otro me dio, otro iba por ahí, y otro me dio un precio, que el total eran 16 mil y algo, 17 mil dólares, que si yo divido todo eso, era 20 y tantos, por mi, 20 y tantos euros por minuto, o sea, era un número irrisorio, pero me dio a entender, algo sobre el mercado, al final, bueno, yo me estoy yendo por el de 4.2, de hecho, lo volví a negociar, y lo bajé a 3.8, etcétera, insisto, es una cosa de la vida real, y al final tengo que hacer, que él se inscriba en el SER, para que sea un proveedor de SER, para yo poder darle el contrato a él, y proseguir, pero me pasan estas cosas, hasta que uno no va, y ve, y hace la investigación, y dice, ¿por qué esta persona pidió esa cantidad de dinero? porque la jurisdicción era distinta, porque este es francés, este es inglés, Francia, Inglaterra, y este señor es en Suiza, y la economía, aunque el laboratorio que hay aquí en Suiza, es muchísimo, más costosa, quizás tú puedes ver una anomalía de este tipo, en ese tipo de cosas, por ejemplo, entonces, no está de más consultar dos, tres diferentes sitios, porque si yo hubiese ido a diferentes países, de hecho, por eso siempre menciono Huawei, también menciono Alibaba, son clases de compañía, que aunque son menos, famosas, y las quiero llamar así, que es mentira, porque las conoce más gente, que las que las conoce Google, solo que están del otro lado del mundo, también pueden suponer, una alternativa, pero hasta que tú no vas, y ves todos estos distintos, no te das cuenta de cosas como esas, pero yo estaba pagando todo el tiempo, a esta gente, cuando pude haberle pagado esta a otro, por eso. Entonces, vamos a continuar, en ese, supongo que una vez, tengamos algo un poco compacto, quizás, podemos consultarle a usted, cómo vamos, y quizás ahí, pues, cambiamos las cosas, porque quizás, nos estamos yendo muy, muy lejos, de lo que usted está pidiendo, ok. Sí, una vez más, yo insisto, yo lo que no, no es porque yo lo diga, se los pido así, sino que yo les aconsejo, que no entren demasiado en los detalles, obviamente, para poder entender algunas cosas, hay que ir a los detalles, pero si ustedes se van mucho por un camino, después, cuando se levanten de la mesa, se van a dar cuenta, que todavía les falta, un montón de cosas más, es lo que quiero decir, primero va a ganar una, quizás una, baremo más amplio, y después, si dice, bueno, a mí me gustaría entender más, sobre esta parte, te vas por ahí, y te metes en ese juego, pero no, entonces, por ahora, vamos a continuar ahí, no está mal entonces, no, me parece interesante, porque insisto, la propuesta que yo había puesto, era de que tú ya tuvieses la startup, y generabas una idea, para tu, cliente, pero lo que tú me has dicho, suena interesante, y me gustaría ver, qué sale de eso, ok, ok, listo, gracias, ¿cuántos tenemos hoy? no vemos muchos, cuéntenme chicos, alguna otra pregunta, comentario, yo también estuve revisando el classroom, pero no, bueno, sí me enviaron, gracias, los grupos, pero insisto, cualquier cosa que quieran, que yo les eche un ojo, déjenme por acá, escrito, y yo lo, lo miro, y les dejo saber, en el peor de los casos, lo miro, y el, y el sábado, ya les tengo respuesta, pero seguro, les puedo escribir algo antes, si no lo hacen el viernes, por la noche, se lo puedo, responder antes, ¿todo bien? ¿todo bien? Hola Arturo, buenas noches, hola Alex, cuéntame, pues, bueno, yo la verdad, solo he estado con la, inquietud de, el tipo de, opción a elegir, tengo dos, dos puntos, o dos escenarios, por decirlo así, de los que yo podía, pensar hacer el trabajo, el primero de ellos, pues, sería como una startup, y, estaría orientada, a manejar datos, entregados por una empresa, que distribuye energía eléctrica, entonces, esa interpretación de datos, conllevaría a, a dar como resultado, relacionada con, por ejemplo, el tipo de fallas, que se presentan, en una línea de distribución aérea, que en el país nuestro, es lo más común, no son instalaciones subterráneas, sino que aéreas, entonces, son más susceptibles a fallas, en base a eso, porque como es el campo, en el que yo trabajo, pues, en eso es lo que he pensado, pero, básicamente, la idea es, que la empresa, se dedique a analizar, los eventos, que la empresa reporta, la empresa distribuida, reporta que, dónde ocurrió el problema, cuántos clientes afectados, cuánto duran las interrupciones, cuál fue la causa, y, pues, la idea sería, trabajar esos datos, para entregar, cómo se llama, información relacionada, con acciones a tomar, posteriormente, no sé si eso está, dentro de la idea, del proyecto, sí, sí, claro, siento que, siento que esa compañía, te está dando mucho, porque si me dices, incluso, que te van a decir, las causas y todo, dice, bueno, tendrás que tú, en esa simulación, que estoy pensando, que me estás, lecina, que me estás planteando, tú, como empresa, si yo soy, por ejemplo, el que, gestiona, la parte de la eléctrica, tienes que ser muy bueno, en dar, algún valor agregado, porque yo ya estoy, te estoy dando bastantes cosas, no sé si me entiendes, sí, entiendo esa parte, porque hay algunos eventos, que son demasiado obvios, por ejemplo, un poste quebrado, porque un carro lo golpeó, o que cayeron ramas, encima de la línea, pero hay cierto tipo de fallas, que no se, encuentran las causas, de manera inmediata, sino que hay que hacer estudios, más, perfecto, más detallados, sí, sí, o incluso yo me, me imaginaría, hasta un mapa de evento, en el que tú dices, bueno, la gente los entrega, como vienen, pero quizás tú, cuando estás agregando, y dices, mira, te está pasando esto, diez veces, más probabilidades, en región A, que en región B, sí, y quizás, claro, insisto, estamos simulando, este tipo de cosas, pero, en tu planteamiento, de lo que tú le vas a vender, de vuelta, a esta compañía, puedes poner ideas así, es lo que quiero decir, insisto, pero sí, sí, yo pensé, por ejemplo, como que la idea, de la, del, del, producto entregado, tendría que ver también, con información geográfica, y también, por, por épocas, o sea, de épocas en el año, me refiero, sí, sí, entonces, ¿cómo se llama? Estaciones, algo así. Estaciones, sí, tendría que ser algo, incluso, como quien dice, acumulativo, absolutamente, sí, para saber la, o sea, que algunas causas son, de repente, la impresión que se da, es que la causa es una, pero realmente, el evento, es otro, sí, entonces, se van repitiendo, en ciertos sectores, y no se ha encontrado, la razón real, entonces, sería, como entregar, de repente, una información, en forma de, de, un mapa, donde aparezcan, por ejemplo, los, eventos, más significativos, o los más, que afectan mayor cantidad, de clientes, en la red, en, en una, en una sección, ¿verdad? Sí, sí, no, me, 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 te entiendo lo que quieres decir, y aparte, me parece, una buena idea, este, insisto, claro, tu, tu valor agregado, en este caso, va a ser una, una agregación, valga la redundancia, de esos eventos, que para ellos, son, uno en uno, o sea, tú, como compañía, me vas a generar a mí, un informe trimestral, o lo que sea, de, de cosas que quizás, cuando agregues data, sí son, como tú dices, subyacentes, en el que, se pensó todo el tiempo, que era algo random, algo aleatorio, y resulta ser que hay una, hay una causa, que no se había visto, hasta que tuviste, 20, 30 de estos eventos, juntos. Exacto, sí, algo así. Sí, 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 no, no, es genial. Eso me, me hizo acordarme de otro compañero, que yo tenía aquí en el laboratorio, colombiano, se fue del CERN, ya hace un tiempo, a un trabajo, en una compañía eléctrica, precisamente aquí en Suiza, porque en Europa, no en Suiza, pero en Europa, en varios sitios de Europa, la electricidad, es un commodity también, quiero decir, el precio fluctúa, en el mercado, hay un mercado, hay un mercado de energía, y el caso de él, era bastante distinto, lo que tú me estás planteando, pero igual, había un proceso de agregación, etcétera, de datos, porque en este caso, era poder tratar de predecir, cómo la energía, iba a ser utilizada, en ciertos momentos, digamos, obviamente, está las temporadas, las temporadas invernales, el verano, pero hay que meterle, cambio climático, hay que meterle, cambios en el, ¿cómo se llama esto en español? del comportamiento de la gente, aquí hay muchos más carros eléctricos, que en otros lugares del mundo, entonces, insisto, como el precio fluctúa, y la gente hace dinero, apostando al precio de la electricidad, que me parece bastante feo, pero bueno, es una realidad, porque al final, aquí termina pagando más, el que menos tiene, como siempre, pero entonces, en este caso, era tratar de predecir, no solamente las cargas, para poder nivelarla, antes de que, o tratar de prevenir, alguna sobrecarga, o un exceso en alguna parte, y se pierda, porque la energía, pues como tú sabes, mejor que yo, aún no se puede guardar, o sea, una vez que tú la metes en el sistema, ¿se usa o se pierde? Siempre hay pérdidas, pero entonces, no hay un almacenamiento, no puedes meter energía eléctrica, a menos no industrialmente, en una cajita, y dice, bueno, hoy no me la gasté, la dejo aquí, la saco mañana, ¿sí? Correcto. Entonces, si predices mal, le metes un poco de energía, y la terminas botando, no porque se use mal, sino porque termina siendo un exceso, y termina siendo muy barata, qué sé yo. Entonces, en ese caso, el trabajo de Germán, que es como se llama este investigador, físico-teórico, de partículas, pero ahora hace eso, es tratar de predecir estos movimientos con aprendizaje automático, todas estas cosas. Al menos eso fue lo que me describió, ya hace un tiempo tengo, tengo tiempo que no sé de él, pero sí, disculpen que comparto todas estas cosas, pero les quiero dejar a entender que este tipo de cosas pasan en la vida real, y por eso la gente les paga, para entender este tipo de cosas. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo solo una cosa, buenas tardes. Dime Laura, buenas tardes. Lo único era de que como yo había escrito primero que no, que iba a trabajar sola, pero ya tengo grupo, ya tengo compañero. Perfecto. Eso puede ser. Perfecto. ¿Tienes ya también algo escogido de los que piensan trabajar? ¿O están en...? De hecho, nosotros, con mi compañero, pensábamos en trabajar el último ítem, el número cuatro, y era básicamente crear una plataforma donde los vacunados puedan ingresar el tipo de vacuna y qué tipo de... si presentaron algún efecto secundario. Entonces, crear una base de datos a partir de eso. Y solo para el Valle de Sula, que es la región donde vivimos. Ok, pero ahí tienes que tener cuidado porque tienes que seguir teniendo en cuenta estos números. Ok. Ok. Una vez más, me parece genial que lo puedas poner en terreno, es decir, que tengas algo de la vida real con lo que te identifiques, porque básicamente esa es la idea del ejercicio. pero ten en cuenta, digamos, las especificaciones del número de personas que van a trabajar en ello, el número de personas que van a ser de alguna manera usuarios de ese producto. Ese producto, llámese lo que sale de esa investigación y de los tamaños. ¿Sí? Ok. Si por ejemplo lo que me acabas de mencionar, la población en donde tú estás es bastante pequeña comparado, igual piensa en que este va a ser el número de datos que se van a generar. Porque de ahí viene la discusión de cómo te gastas estas monedas que te di. ¿Sí me entiendes? Bueno, vamos a replantearnos eso, sí. O sea, ten en cuenta que sí, insisto, a mí me parece, insisto, genial, pero sí, por ejemplo, yo vivo en un pueblito acá, no vivo en Ginegra, vivo en otro pueblo al lado, y este pueblo tendré que investigarlo, pero no creo que tenga 100.000 personas, no creo. entonces, si yo hiciera algo así, al final los datos van a ser muy pocos como para este requerimiento. Entonces, aun cuando yo vivo aquí en Neon, que es donde vivo, yo me imagino que hay más gente. ¿Sí? Es lo que te quiero poner en contexto, de que trata de hasta donde puedas tener este tipo de requerimientos. Entonces, como te digo, si yo hago ese mismo ejercicio acá en donde yo vivo, pues me invento más gente de la que en realidad hay. Pero de resto, pues me quedo con todo lo demás, las tasas de vacunación, por ejemplo, hay, no sé cómo les están yendo allí, aquí, de hecho aquí creo que es poco por encima del 50%, ese tipo de cosas me las robo de la vida real porque son más fácil que inventármelo, pero si me falta gente, las meto en el pueblo. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 creo que sí. Pero no, insisto, está, está genial que, que uno use ejemplos, ya lo que ustedes me han mencionado, creo, Alex, creo que lo que me explicaba antes y tú, de tener, como una guía en la vida real me parece, me parece perfecto. De hecho, todos los ejemplos que yo les doy son cosas que, o he hecho, o estoy haciendo, o he visto otros hacer, entonces, está bien. bueno chicos, ¿alguna otra comentario? Y si no, pues, nos vemos en el classroom y nos vemos el sábado. no olviden tener ya listo su, su repositorio, como han hecho aquí los chicos, como les dije, en el caso de la conga, nosotros tenemos un, un JITLAB, pero, en términos prácticos es exactamente lo mismo, como se dan cuenta, cada uno de ellos pues tiene un repo, yo lo que hago es que voy a cada uno de ellos y reviso. Entonces, no, no necesito estar viendo si Pedro, María, José, Juan, me enviaron el link, que no, sencillamente yo voy al grupo de nuestros repositorios y uno por uno voy revisando. Ok. Bueno chicos, si no hay más nada, yo los dejo por hoy. son las 10 de la noche, aquí. Muchas gracias, buenas noches. Bueno muchachos, un placer hablar con ustedes. Saludos. Chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.